Bueno, vieron que hay un tema que lamentablemente lo seguimos muy pocos medios, muy pocos periodistas, siendo inversamente proporcional su importancia, que es el tema del voto electrónico. Un sistema que ya se ha demostrado en todo el mundo que falla, que ya se demostró en las elecciones donde se utilizó en la Argentina que falla, que es vulnerable, que puede ser hackeado, pero que Horacio Rodríguez Larreta ha impuesto para la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones del 13 de agosto. Bueno, hay un amparo presentado para frenar justamente la implementación del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, lo presentó la Fundación Vía Libre, estamos comunicados con Beatriz Buzaniche, que es la presidenta justamente de la Fundación Vía Libre. Beatriz, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. Hola Ari, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, a vos, por algo que acabas de decir, porque sos de los pocos periodistas, de los pocos medios que han seguido este tema con rigor, así que bueno, un agradecimiento también. Bueno, Beatriz, a ver, contá un poco qué tipo de presentación hicieron judicial y por qué la hicieron. Bueno, la verdad es que la presentación judicial que hicimos tiene una doble vía, es un amparo y es una cautelar. Lo más importante de la iniciativa es que es una cautelar de que estamos pidiendo celeridad en la toma de la decisión para frenar el uso de la tecnología de MSA en la próxima elección de agosto. Y después, bueno, frenar sí, definitivamente el uso de voto electrónico en la ciudad. O sea, es una doble vía. En primer lugar, la parte más importante y más urgente es que no se use esta tecnología que ha sido contratada, como ustedes ya han documentado en el Destape y vos mismo en la radio, es una licitación que se hizo prácticamente a medida de esta empresa, es una licitación en la que hubo un solo oferente, es una empresa que ya conocemos y la conocemos lamentablemente bien, y dada lo que está en riesgo, que es la calidad electoral, la transparencia, la integridad de la elección, la confianza pública y finalmente las instituciones de la democracia, es que tomamos la decisión de accionar judicialmente. Nos presentamos la semana pasada ante el contencioso administrativo, dado que es una decisión del gobierno de la ciudad, que este lunes nos transfirió al electoral y bueno, y ahora está en manos del juzgado electoral la definición. ¿De la ciudad? Sí, estamos en ciudad. Sí, justicia electoral de la ciudad. Para repasar un poco, porque viste que el público se renueva, ya voy a ver seguramente mensajes que digan, en la ciudad no hay voto electrónico, hay boleta única electrónica. ¿Puedes explicar un poco de qué se trata y por qué es un sistema de voto electrónico? Es un sistema de voto electrónico porque cualquier sistema en el cual haya una computadora intermediando entre la voluntad de los y las votantes y la expresión de su voluntad, expresada justamente en un voto, toda vez que haya un sistema tecnológico, un dispositivo informático, intermediando en esa instancia, se habla de voto electrónico. La única diferencia con los sistemas de voto electrónico más comunes que hemos visto a nivel internacional, que son los sistemas de registro directo, es que este es un sistema de registro directo donde el almacenamiento está distribuido. En lugar de almacenar los votos en la memoria de la computadora, se almacenan en otro tipo de memoria, que es un chip RFID, es un chip de identificación por radiofrecuencia, que está metido adentro del cartoncito de la boleta. Entonces, lo llaman boleta única electrónica, aunque la misma empresa MSA, cuando registró su patente en el año 2004, lo presentó ante el INPI como un sistema de votación electrónica. Es un sistema de voto electrónico, sin dudas, dentro de los sistemas diversos de voto electrónico, es un sistema de voto electrónico de registro directo con almacenamiento distribuido. Bien. Beatriz, recuerdo que estamos hablando con Beatriz Buzaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. Ustedes, cuando esto se discutió durante el gobierno de Macri, editaron un libro, donde todo esto está obviamente más detallado, que entiendo que se puede bajar incluso libremente en PDF de la página de la Fundación, donde también muestran lo que ha sucedido en el mundo con esto. Porque, viste, siempre está el argumento de que estamos en contra de la tecnología, de los avances y de todo eso. ¿Qué pasa en el mundo con el voto electrónico? Bueno, en el mundo el voto electrónico es una de esas grandísimas promesas frustradas. A nivel internacional, las primeras legislaciones que habilitaron la utilización de sistemas electrónicos para emitir votos datan de la década del 70 del siglo pasado. Es decir, estamos lejos de hablar de una tecnología novedosa, innovadora, ni nada por el estilo. Los primeros países que implementaron este tipo de tecnologías fueron principalmente europeos, Holanda, Alemania, Bélgica y en Estados Unidos en algunos distritos. Sobre finales del siglo pasado, finales de los 90, el país más grande, digamos, que comenzó un trayecto hacia la implementación masiva y total de voto electrónico fue Brasil, que comenzó su proceso en 1998 y a la fecha tiene todas sus elecciones mediadas por sistemas informatizados. Lo que ha sucedido es que esa promesa, que bueno, como muchas promesas de la tecnología no se cumplieron, es una promesa que aparecía como algo ineludible, como algo que sí o sí iba a llegar, y que con el correr de los años se demostró que, más que traer soluciones a los problemas del sistema electoral, traía nuevos problemas mucho más serios y más difíciles de contener que los problemas habituales que puede tener cualquier sistema electoral. Holanda, como país pionero, y menciono Holanda porque además es un país que ha producido y exportado máquinas de votación, es un país del cual es oriundo una de las máquinas más usadas en Europa, que son las máquinas de NEDAP, que se usaban en Alemania también, en otros países europeos, Holanda dejó de usar el voto electrónico en 2008, después que organizaciones al estilo de la nuestra, digamos, lograron documentar ante las autoridades electorales que era posible y bastante fácil vulnerar el secreto del voto mientras una persona votaba con este tipo de dispositivos. Pero el punto bisagra, digamos, el punto de inflexión en el avance del voto electrónico lo marcó el fallo del Supremo Tribunal Constitucional de Alemania. Un fallo que llegó en el año 2009 y que marcó un antes y un después. Muchos países que iban en camino hacia el voto electrónico pararon la pelota a partir de ese fallo. Fue un fallo muy interesante porque puso el foco no sobre la integridad de la elección ni tampoco sobre el secreto. De hecho, el fallo dice que a la fecha no había registrado casos de fraude en Alemania, pero sí, o por lo menos no tenían con qué probar casos eventuales de fraude, pero sí pone el foco en un tema que para nosotros es central, que es la opacidad del proceso. Lo que dice el fallo alemán, muy, muy resumidas, imagina ustedes que es un fallo largo de un tribunal constitucional, pero para resumirlo rápidamente, lo que dice el tribunal es que el acto electoral es el acto público fundamental de una república y que por lo tanto debe ser comprensible, entendible, por parte de cualquier persona, independientemente de su saber técnico y de su formación académica. Es decir, tiene que ser comprensible para cualquier persona de a pie, como vos, como yo, como cualquiera de quienes nos están escuchando, sin necesidad de que tengan un conocimiento sobre informática o sobre alguna otra ciencia vinculada con las tecnologías. El fallo declaró inconstitucional el uso de voto electrónico en Alemania y lo prohibió, lo bloqueó. Atrás de él vinieron fallos en Austria, en otros países, y así, paulatinamente, la gran mayoría de las democracias más sólidas del mundo han ido dejando este sistema que en los últimos años ha dado mucho que hablar, sobre todo en dos países importantes, en Estados Unidos y en Brasil, donde los recientes perdedores de la elección, digo, Donald Trump y Jair Bolsonaro, se negaron a reconocer los resultados a partir de que esos resultados fueron obtenidos por voto electrónico. es decir, siembra, es un sistema que siembra demasiadas dudas y las instituciones de la democracia no deberían permitirse una cosa como esta. Bien. Beatriz, te traigo por último de vuelta aquí a Capital Federal, a Cava. Para aprobar el voto electrónico se basaron en dos auditorías, una que hizo la UBA y otra que hizo la UTN. Dos universidades, entiendo, prestigiosas. ¿Qué dicen esas auditorías? ¿Están bien hechas? ¿Son completas o no? Bueno, la palabra auditoría les queda grande. Lamentablemente, tanto la Universidad de Buenos Aires como la UTN se prestaron a hacer algo que ni siquiera se atrevieron a firmar. Un detalle, Ari, es que ninguna de las dos auditorías lleva firma. Ningún profesional le quiso poner su nombre y apellido a esas auditorías. La primera cuestión, y creo que sirve de muestra para calificar cómo está hecha la auditoría, es que la auditoría en ambas, se hace un disclaimer, digamos, una advertencia, que establece que la auditoría, entre grandes comillas, fue hecha sobre un sistema que no es el que va a correr el día de la elección. Eso te da la pauta de que esto no es una auditoría real, una auditoría real de seguridad de la información, de integridad del sistema, tiene que ser hecha sobre el sistema completo. Estas auditorías fueron hechas sobre partes mínimas, las únicas partes que la empresa puso a disposición de quienes hicieron la auditoría. La auditoría tiene que ser hecha sobre el total del sistema, sobre la totalidad del sistema, pero además, uno no puede permitir que sea la empresa a la que seleccione qué cosas va a someter la auditoría. La auditoría tiene que ser hecha el mismo día de la elección sobre un número aleatorio y azaroso de dispositivos, como para probar que esos dispositivos que son efectivamente usados en el acto electoral funcionan como deben funcionar. Digo, la auditoría nos dice muy poco sobre ese software que pudieron ver, que no es el que va a correr en las computadoras al final del día de la elección. O sea, ya con eso te da la pauta que no es una auditoría, que es un simple ponerle un sello académico para de alguna manera tratar de contrarrestar las brutales críticas que hay que son rigurosas, que vienen de un montón de especialistas y demás. Y hay otro detalle. A ver, si además de hacer una auditoría, las recomendaciones que se hagan en esa auditoría deberían ser implementadas, ¿no? Digo, más allá de lo que diga, de cómo sea la auditoría. Y hay algunas recomendaciones que hace, sobre todo la de la UTN, que no estamos viendo ni sabemos si se van a implementar. Una, por ejemplo, es una recomendación importante que es capacitar en seguridad informática a todas las autoridades de mesa. Claro. Tienen que ir a la facultad para ser autoridad de mesa. Beatriz, te hago una última, cortita, para lo que nos están escuchando. O sea, si yo voto con una máquina, como voy a votar por ahora, si no avanza el amparo que ustedes presentaron, el 13 de agosto, ¿tengo 100% de seguridad de que mi voto se va a contar según yo quiero? No. Definitivamente no. Hay algunas recomendaciones y en esto estamos siguiendo mucho el trabajo que está haciendo el Observatorio Electoral de la Universidad de Comahue. Están reportando, ellos tuvieron elecciones con este mismo sistema en abril y ahora tienen elecciones en dos distritos, en Cutalcó, es uno de ellos, el próximo 23 de julio. Sí. Ellos, por ejemplo, en la auditoría que hicieron el día de la elección en la provincia de Neuquén observaron que solo el 25% de los votantes en las mesas observadas por el observatorio habían chequeado que lo que imprimió en el papel de la boleta fuera lo que efectivamente querían votar. y solo el 5% chequeó el chip. Claro. Es decir, hay que tomar muchos recaudos, hay que observar con mucho cuidado y van a tener una labor muy importante las autoridades de mesa a la hora de contar que cada, porque lo único que vos tenés como votante para corroborar que tu voto sea a quien vos querés votar es lo impreso en la boleta. Sí. Pero en el conteo cuando las autoridades de mesa abran las urnas y cuenten los votos lo que van a contar es lo que dice el chip. Totalmente. Es indispensable que las autoridades de mesa revisen que cada boleta, cada chip tenga contenido el mismo voto que el que está impreso. Bien. Considerando además que se va a votar en elecciones concurrentes y que va a haber elecciones nacionales con papeleta y elecciones locales con voto electrónico todo el mismo día yo dudo mucho que las autoridades de mesa puedan llegar a tomar esos recaudos. No lo hicieron en 2015 cuando solo se votó en Ciudad de Buenos Aires que se hizo una votación separada de la nacional. Sí. Probablemente cuando terminen de contar las papeletas partidarias de la elección nacional las autoridades de mesa ya estén agotadas. Sí, sí, sí. Y con toda razón quieran volver a su casa porque realmente van a haber pasado una jornada agotadora. y lo que van a hacer es pasar los chips y que la emisión de las actas de mesa las haga la urna la máquina o sea el problema es mayúsculo en esta elección. Para nosotros es muy muy grave por eso es que apelamos a la cautelar. Bien. Tenemos muy poca fe vos sabés. Sí, sí, sí. Pero bueno por lo menos digo te agradezco por la comunicación y te agradezco por el laburo porque están haciendo ustedes lo que no hace ningún partido político que es intentar finalizar esto. Sí, eso es triste tengo que decirlo es lamentable y es muy triste pero bueno alguien tenía que hacerlo y allá estamos. Gracias Beatriz gracias por este contacto y gracias por el laburo. Un abrazo y gracias a vos también por todo lo que haces. Beatriz Bussaniche presidente de la Fundación Vía Libre voy a decir algo que la verdad que me duele mucho pero cumplimos 40 años de democracia nosotros somos la generación los que estamos acá sentados la generación democrática nacidos en el 84, 85 toda nuestra vida vivimos así y toda nuestra vida nos criamos sabiendo que podíamos votar y que era algo importante y digo que me duele mucho incluso en mi caso yo soy hijo de exiliados yo nací en el exilio de mis padres exiliados por una dictadura empresario militar que no lo dejaba votar la máquina no lo dejaba votar los perseguía para matarlos y yo no voy a votar con un sistema que no me garantice que lo que yo decido después se cuente como yo quiero y me van a impedir votar porque al meter una máquina entre mi voto y lo que yo quiero lo que están haciendo es que me están impidiendo votar como yo quiero yo no lo voy a usar sé que estoy diciendo algo duro y me van a decir eh pero cómo está llamando a no votar yo no llamo a no votar cada uno sabe lo que hace pero yo hace cuatro años por lo menos que investigo este tema y sé que no hay garantía de lo que yo elija después se cuenta como yo lo elijo y me duele decirlo y me duele tener que participar de ese de ese fraude porque es un fraude a la democracia bueno ojalá que este amparo y esta medida cautelar que presentó la Fundación Vida Libre y que la que tendría que haber presentado a los partidos políticos que van a participar de esto y no lo hicieron eh ojalá que prospere tiene pocas chances obviamente porque la justicia porteña pero ojalá que prospere y votemos en la ciudad de Buenos Aires como corresponde con una boleta de papel y donde uno la ponga en una urna y el que cuentas cuente una boleta de papel y sea la misma que yo metí en la urna eh bueno 18 y 21 Información